Bienvenidos a su programa Más que Salud. Hoy tenemos a la doctora Melisa Medina Orozco del Ministerio de Salud. Ella trabaja en la unidad de vigilancia de la salud, la unidad de rectoría de la vigilancia de la salud acá en Punta Arenas. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doctora. Un placer estar acá. Gracias. Hoy tenemos un tema maravilloso y muy importante, de gran relevancia para toda la comunidad. Y eso es las enfermedades inmunoprevenibles y luego la vacunación. En este caso, el Ministerio de Salud nos trae una vacunación nueva para este año 2024, el cual usted y su familia necesita saber. Doctora, gracias por estar con nosotros y le pedimos que por favor se nos refiera. Especialmente vamos a empezar con algo. Usted trabaja para el Ministerio de Salud. Yo creo que no todos los que nos escuchan y nos ven saben qué es el Ministerio de Salud y la importancia que tiene a nivel de toda la organización de salud a nivel mundial y específicamente para Costa Rica. ¿Qué es el Ministerio de Salud? Claro. Bueno, la institución, el Ministerio de Salud, por la Ley General de Salud, es la institución que está a cargo del rol del Sistema Nacional de Salud. Recordemos que el sistema no solo tiene que ver con los servicios que prestan atención en salud, sino que tiene que ver con, por ejemplo, las universidades que brindan investigaciones sobre salud y todos aquellos servicios que de una u otra manera forman parte de los determinantes de la salud. Por ejemplo, la administración de servicios públicos como el agua, en ese caso entra el AIA, los servicios, por ejemplo, de manejo de residuos que los brindan las municipalidades y todo eso, todos los determinantes de la salud, todas aquellas instituciones que intervienen de una u otra manera, el ente rector es el Ministerio de Salud, quien de una u otra manera vigila todos esos indicadores que terminan afectando de una u otra manera la salud de la población. Obviamente la gente nos conoce más por la parte del tema de salud, de intervención a raíz del COVID, ¿verdad? Tomó un papel más participativo, que se conoció, se reconoció un poco más el rol de liderazgo que tiene el Ministerio de Salud en este aspecto, sin embargo, no es lo único que el Ministerio de Salud hace, ¿verdad? También nosotros tenemos que vigilar, ¿verdad? Por así decirlo, la calidad de la atención, ¿verdad? No solamente que se cumplan con los protocolos, sino que la calidad será la adecuada. Los insumos que se requieren, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, el programa ampliado de inmunizaciones, ¿verdad? Requiere de compra de las vacunas, ¿verdad? Y eso todo tiene un control, por así decirlo, un control de calidad. Las vacunas cuando ingresan al país pasan un tiempo, ¿verdad? En cuarentena para garantizar, ¿verdad? Que esos, este... Los estándares. Exactamente, los estándares de calidad se cumplan. Entonces, todo eso tiene que ver con el rol que el Ministerio de Salud cumple. Adicional también a las coordinaciones interinstitucionales, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud hace con todas estas instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud para que todos, pues, al final tengamos un producto que sea mejorar la calidad de la salud de la población. Si son el ente rector, ¿verdad? Entonces, a veces la comunidad nos conoce cuando, ay, si dio el permiso al Ministerio de Salud, si se puede hacer este evento masivo o no, si el Ministerio de Salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero es muy amplio lo que hace el Ministerio y nos cobija a todos. Todos los que trabajamos en salud dependemos de la rectoría del Ministerio. Entonces, doctora, bueno, vamos a hablar sobre eso. ¿Qué son eso de las enfermedades inmunoprevenibles? Que es una palabra que tal vez para los que nos escuchan queda como muy grande. ¿Qué significaría inmunoprevenibles? ¿Y qué tipo de enfermedades son? Sí, bueno, las enfermedades inmunoprevenibles precisamente son aquellas enfermedades que a través de los años se han hecho investigaciones y se ha podido descubrir medicamentos o toxinas, por así decirlo, que ayudan a prevenir, ¿verdad? Y a minimizar el efecto que esas enfermedades puedan tener sobre las personas. Entonces, son todas aquellas enfermedades que se pueden hoy en día prevenir por medio de la vacunación, por medio de la inmunización. Tenemos una gran gama de enfermedades, ¿verdad? Una gran gama de vacunas. Nuestro país es líder, ¿verdad? A nivel de la región y a nivel mundial tiene uno de los esquemas de vacunación más importantes, ¿verdad? O más completos. Gran parte del porcentaje de inversión que hace el sistema de salud en Costa Rica es dedicado precisamente al programa de inmunizaciones, ¿verdad? En Costa Rica, pues todos los niños, ¿verdad? Y adultos tienen acceso gratuito, por así decirlo, a la vacunación, ¿verdad? En nuestro país el esquema de vacunación es obligatorio, es gratuito, eso es muy importante. Y eso nos ha permitido, ¿verdad? A través de los años ir minimizando que estas enfermedades impacten de forma negativa en la población, ya sea por morbilidad, por enfermedad, por discapacidad, que algunas de ellas se ocasionan, ¿verdad? Principalmente cuando son niños, ¿verdad? O mujeres embarazadas que pueden causar inclusive enfermedades congénitas o también incluso podrían llegar a causar la muerte en aquellas personas que tienen pues una baja inmunidad. Y eso, pues a través de los años hemos venido consiguiendo, ¿verdad? Estándares de calidad, coberturas muy buenas, ¿verdad? Sabemos que arriba del 95% hace con que esas enfermedades prácticamente desaparezcan y hemos tenido muchas enfermedades que, por ejemplo, en nuestra región, en la región de las Américas se ha ido eliminando. Por ejemplo, tenemos la viruela que desde 1971 se eliminó, posteriormente el poli, en 1994 aproximadamente, después la rubiola, la rubiola congénita y más recientemente, ¿verdad? El sarampión. Entonces eso es un gran logro, ¿verdad? En salud pública, ¿verdad? Que pues es un esfuerzo que se ha venido haciendo y se ha ido garantizando también por diferentes organizaciones, ¿verdad? Que han apoyado la compra de las vacunas y también han proveído a aquellos países que quizás no tengan los recursos económicos para comprarlas y todo esto en el afán de ir disminuyendo y posteriormente ir eliminando, ¿verdad? La incidencia de estas enfermedades. Muchas de ellas, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, el sarampión que quizás es la que la gente más conoce, ¿verdad? Pero también tenemos más recientemente la vacuna del papiloma virus que previene, ¿verdad? El cáncer uterino que está siendo aplicado actualmente en nuestro país en niñas menores de 10 años, con dos dosis. Tenemos también la prevención de meningitis, por ejemplo, por el meningococos, neumonías, por el neumococo. Tenemos también la prevención de enfermedades diarréicas como la rotavirus, ¿verdad? La varicela, la visteria, la tosferina. En fin, hay una gran gama de enfermedades que a través de la vacunación pueden ser prevenibles hoy en día. Y en su experiencia, doctor, aquí a nivel de la región pacífico central y a nivel país, porque usted también trabajó en el nivel central, ¿cómo ha sido esa respuesta de la comunidad, la comunidad costarricense y también los foráneos que viven acá? ¿Creen en las vacunas? ¿Van a buscar la vacunación? O sea, ¿cómo se han sentido ellos? Bueno, como te mencionaba, no es un tema reciente, ¿verdad? Los programas de inmunizaciones en todo el mundo, ¿verdad? Se han venido promoviendo desde hace muchos años, ¿verdad? Te podemos hablar de más de 40, 50 años. Y ha sido un proceso, ¿verdad? De educación, ¿verdad? Y aceptación por parte de la población. Pues como todo, ¿verdad? A veces causa temor, ¿verdad? Las inyecciones a nadie le gustan, ¿verdad? Y cuando sean niños, pues todavía menos, ¿verdad? Sin embargo, el impacto ha sido realmente muy positivo, ¿verdad? Y eso, pues la población la ha ido viendo, ¿verdad? Y a lo largo de los años, pues la aceptación ha sido cada vez mejor, ¿verdad? Entonces, eso nos ha ayudado también a que esas coberturas se hayan ampliado, ¿verdad? El acceso, ¿verdad? El sistema de salud que Costa Rica tiene es una gran ventaja, ¿verdad? Que tenemos. Es difícil, ¿verdad? Que las personas viajen más de tres o cuatro horas para poder acceder a un servicio de salud. Los equipos de atención, los ATAP se desplazan, ¿verdad? Inclusive con las vacunas hacia los lugares más lejanos, ¿verdad? De los centros de salud precisamente para brindar este tipo de servicio. Al final es un servicio, ¿verdad? Que brinda el sistema de salud en Costa Rica, que es la vacunación. Entonces, eso ha hecho como que tengamos una mayor cercanía con la población y pues la aceptación en realidad ha sido buena. ¿Y usted cree que, digamos, esto de la vacunación masiva, como usted dice, gratuita, que se va, que se tiene una gran accesibilidad, es un elemento, un indicador que pueda potenciar el hecho de cómo es la salud en Costa Rica? Esos indicadores de salud, ¿verdad? Que a nivel del mundo nos ven, ¿cómo? Es un elemento importante. Sí, claro. De hecho, la cobertura de vacunación es uno de los indicadores en salud, ¿verdad? A nivel mundial. El contar con vacunas, como les mencionaba, ¿verdad? El esquema de vacunación que Costa Rica tiene es uno de los esquemas más amplios, ¿verdad? En comparación con otros países. Nosotros tenemos un esquema de vacunación de primer mundo, en realidad. ¡Wow! Además de eso, como decía, la parte de accesibilidad, ¿verdad? Que nosotros tenemos un sistema que es tripartito, ¿verdad? Todos conocemos que es solidario, ¿verdad? Entonces, los que no pueden pagar igualmente reciben atención de una u otra manera. El hecho de que en Costa Rica la vacunación en menores de edad es obligatoria también. Eso garantiza. Es un elemento muy importante. Indiferentemente si es tico o no es tico, ¿verdad? También se vacunan a los niños que, por ejemplo, sean extranjeros, pero son tutelados por el Estado. Entonces, tiene esa accesibilidad. Entonces, todo ese conjunto, ¿verdad? De posibilidades que tiene la población en Costa Rica han hecho, como te digo, que nuestras coberturas sean bastante buenas, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que a través de los últimos tres o cuatro años, por el impacto que tuvo la pandemia, ¿verdad? Y que, bueno, se priorizó ante todo, ¿verdad? Por los servicios de salud, especialmente la caja, que era la que mayormente atendía a la población, se disminuye un poco ese trabajo, ¿verdad? Que se hacía en campo, donde se iba a centros educativos, ¿verdad? Lo que es el trabajo escolar, donde se vacunaba a la población cautiva, ¿verdad? Los niños que están en centros educativos, sean públicos o privados. Y también el trabajo normal de campo, ¿verdad? Que hacían los ATAPs para ir en la búsqueda de aquellos niños que no estaban vacunados. Ese trabajo, pues, obviamente se tuvo que disminuir por la carga de trabajo que representaba la atención de pacientes con COVID. Entonces, en los últimos años, esas coberturas bajaron, ¿verdad? A un punto crítico, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Lo que ha hecho con que tengamos una población susceptible, nuevamente, ¿verdad? Porque no cuentan con el esquema completo. Se han puesto una, pero no se han puesto el refuerzo, ¿verdad? Y recordemos que las vacunas requieren, algunas requieren un refuerzo para alcanzar una inmunidad que realmente proteja a la persona. Recordemos que la vacunación, así como la persona adquiere defensas o anticuerpos, ¿verdad? Ante la exposición de un virus, digamos, de forma pasiva, ¿verdad? Por su respuesta inmune, también las vacunas ayudan, ¿verdad? A desarrollar de otra forma, por así decirlo, esa respuesta en los seres humanos. Entonces, como nosotros ya no tenemos la circulación de estos virus, ¿verdad? O sea, no la tenemos, no tenemos muchos casos. La forma más segura, ¿verdad?, es a través de la vacunación. Porque sí, si no vamos a volver a tener, ¿verdad?, reintroducción de esas enfermedades que ya en nuestra región han sido eliminadas, ¿verdad? Entonces, si bien tenemos pocos casos, el problema que tenemos actualmente es de que, como en los últimos años, esa cobertura no ha cumplido con los estándares de calidad que estamos acostumbrados, que es sobre el 95%, sino que ha llegado a disminuir, inclusive, abajo de 60%, abajo de 70% en algunos casos. Pongo el ejemplo del sarampión, ¿verdad?, que es la campaña que estamos promoviendo en este momento. El sarampión, en los últimos tres años, en el 2020, 2021, que fueron los picos más altos, ¿verdad?, con respecto al número de casos de COVID, esas coberturas no alcanzaron el 60% en nuestra región, a nivel de país tampoco. ¿Qué es lo que la gente iba, se ponía la vacuna del COVID, pero dejaba de...? O no iban, o sea, de todo, porque no querían acercarse, recordemos que la gente estaba enferma, ¿verdad? Entonces, la gente se acercaba, a menos de que estuvieran enfermos, no acudían a los establecimientos de salud. Y estas vacunas eran aplicadas, ¿verdad?, también en población escolar, ¿verdad? Y como no estaban en las escuelas... No, no, no estaban en las escuelas porque tuvimos ahí esos dos años, ¿verdad?, que no iban y también no se permitía trasladar a los equipos porque tenían su prioridad de atención en los establecimientos, entonces no se hizo ese trabajo escolar. Entonces, esos refuerzos, ¿verdad?, y algunas, digamos, mamás también, pues no querían llevar a los hijos a vacunar, entonces eso afectó, ¿verdad?, de forma importante la cobertura de vacunación. Entonces, si bien se continuó vacunando, nunca se dejó vacunar, sí hubo afectación en el sentido de que la población que debió ser vacunada en ese momento no se completó. Y eso se fue acumulando, ¿verdad? Entonces, en el 2020 quedó un grupo, un porcentaje, en el 2021 otro porcentaje, el 2022 otro porcentaje, ya para el 2023 se recuperó, sin embargo, tampoco se llegó al 95%. El año pasado, por ejemplo, el porcentaje de vacunación de la primera dosis de vacunas de sarampión, rubel de papel, la SRP, conocida popularmente como la SRP, llegó al 85% en promedio, ¿verdad? Y aquí en nuestra región fue igual, el porcentaje fue igual. Entonces, eso quiere decir que 10% de la población que debió vacunarse no se vacunó. Y eso en términos de niños, ¿verdad?, en una población como la nuestra, ¿verdad?, nosotros tenemos más o menos ahora de población meta para vacunar, bueno, a nivel de país son 56 mil, ¿verdad, Ceci? Sí, más o menos a nivel nacional es la población meta que tenemos ahora. Nosotros generalmente en la región pacífico representamos un 6 a 7% de la población total a vacunar. Eso en términos de niños es un montón, ¿verdad? O sea, 10% de los niños que no se vacunen, esos niños andan por ahí y se mezclan entre los demás, ¿verdad?, que si viene un caso positivo y de casualidad se encuentra con ese que no está vacunado, se va a enfermar. Se va a enfermar. Y de ahí vamos a tener nuevamente incidencia de casos en nuestra región, ¿verdad? Con el deseo de aumentar las coberturas contra el sarampión rubio de la paperas, el Ministerio de Salud y todos los servicios de salud, la caja y todos los que componen el sector salud, están haciendo un esfuerzo para que usted y su familia esté mejor y prevengan las enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunas. Ya regresamos con ustedes en un corte comercial con su programa Más que Salud. Puerto Libre, el gallo más gallo, tiene estas ofertas de verano. Dos botellas térmicas de 800 mililitros a 12.900 colones, dos botellas de un litro a 14.900 colones y dos abanicos de 10 y 16 pulgadas por 19.900 colones. Visítenos y vea más ofertas de verano en Puerto Libre, el gallo más gallo. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Destacá en el mundo de la comunicación y las marcas, con excelencia académica y práctica en nuestros laboratorios de fotografía y audio. Adelantate a los retos del futuro, que es hoy. Regresando de este corte comercial con el programa Más que Salud. Hoy con un tema sumamente interesante para toda la comunidad sobre lo que es la vacunación de sarampión, rubiola, paperas y las enfermedades inmunoprevenibles. La doctora Melisa Medina, del Ministerio de Salud, nos estaba comentando qué es el ministerio, cuáles son las enfermedades inmunoprevenibles, la importancia, cómo aportan en los indicadores de salud, tanto a nivel de Costa Rica como a nivel mundial. Y queríamos entonces, doctora, que nos enfoque un poquito más, que vamos un poquito más profundo sobre cuál es la situación actual en Costa Rica y a nivel mundial de estas enfermedades inmunoprevenibles. O sea, que son prevenibles a través de la vacuna. Sí, bueno, en el caso específico de sarampión, que es el que nos trae el día de hoy con mayor interés, tenemos que en el cierre de los datos, por ejemplo, ahora para febrero del 2024, hablando del año 2023, ¿verdad?, datos de la OMS, del número total de casos notificados, ¿verdad?, a nivel mundial, tenemos un total de 360 mil y un poquito, 306 mil, perdón, y un poquito más de casos notificados por sarampión. Eso en comparación al año anterior, en el año 2022, era de 171 mil casos. Quiere decir que hubo un incremento del 79% de los casos notificados a nivel mundial. Eso en realidad nos preocupa. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos brotes, ¿verdad?, de estos casos, de esa enfermedad, en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en Europa, estamos hablando de 67 mil casos. En África, estamos como alrededor de 50 mil casos, ¿verdad? En Asia, ¿verdad?, que son, digamos, regiones sumamente densas de población, ¿verdad? También tenemos un número importante de casos y eso hace con que hoy en día, por las actividades tanto comerciales como turísticas, en poco tiempo una persona puede viajar de esos países donde actualmente tenemos casos, hacia nuestra región donde, si bien tenemos pocos casos, hay población susceptible, ¿verdad? Por lo que comentábamos anteriormente de que han ido bajando, ¿verdad?, las coberturas de vacunación y tenemos poblaciones susceptibles. Entonces, esa característica que tenemos actualmente, ¿verdad?, de la alta, al alto tránsito que hay de personas de un país a otro, de países donde hay brotes o casos actualmente y que hay circulación del virus y que en pocas horas, ¿verdad?, menos de 24, 48 horas, puede llegar una persona de Europa, puede llegar una persona de Asia, hacia nuestro país. Y si se encuentra, ¿verdad?, en zonas turísticas, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra región, que hay población susceptible, es más alta la probabilidad de que vayamos a tener nuevamente casos. Aunque sean importados, si se topan con casos susceptibles acá, pues vamos a tener nuevamente generación de casos y de ahí, si no se hace una buena contención, una buena detección de casos, vamos a tener un brote. Ese sería el mecanismo por el cual se daría la enfermedad. Exactamente. Esa persona que vino con su enfermedad, sin su sistema de vacunación, que llega a un país y se encuentra gente que no tiene el esquema completo y que en ese momento puede entonces tomar la enfermedad. Esa sí. Correcto. El sarampión, recordemos que es una enfermedad infecciosa, se transmite por medio de un virus y se transmite a través de gotículas de saliva, en el aire, ¿verdad? Y es altamente contagiosa. Es una de las enfermedades más contagiosas que hay. Por cada persona que se enferma puede contagiar hasta 20 a su alrededor de forma rápida. Entonces, eso quiere decir que realmente su potencial para infectar a otras personas es muy alto, ¿verdad? Las manifestaciones o síntomas más comunes, ¿verdad? Comienza con un resfriado, ¿verdad? Normalmente con secreción nasal, algunos desarrollan conjuntivitis, dos, fiebre, ¿verdad? Son enfermedades que tienen como característica que son febriles y eructivas. ¿Qué quiere decir? Que su principal manifestación es la fiebre y además generalmente presentan un tipo de brote. Cada una de ellas presenta un brote característico. En el caso de sarampión es un brote maculopapular. Son vesiculitas rojas, ¿verdad? En una base roja, levantaditas. Y tienen la característica que inician desde la cabeza, se van distribuyendo por los miembros superiores, pecho y van descendiendo. Entonces, es céfalo caudal, de arriba hacia abajo. Esa es una característica muy importante que tiene el sarampión, ¿verdad? Y que nos puede ayudar a diferenciar de otros tipos de enfermedades eructivas que son muy comunes en los niños, ¿verdad? Y adicionalmente tiene algunas características también, por ejemplo, lo que mencionaba, la conjuntivitis, ¿verdad? Y algunos llegan a tener también unas manchitas que se llaman manchas de cóplica que se colocan o se manifiestan en la mucosa interna, ¿verdad? De las mejillas. Generalmente son de aspecto rojizo y encima pueden tener un aspecto blanquecino o azulado. Dentro de la boquita. Dentro de la boquita. Entonces, cuando se hace el examen, este físico, ¿verdad? De los niños que tienen esos brotes y esa fiebre, ¿verdad? Si se les inspecciona bien, la orofaringe, van a detectarse en algunos casos ese tipo de manifestación. Algo importante también es que si ya recibieron alguna dosis de vacuna, las manifestaciones pueden que no sean tan floridas, ¿verdad? Tan características. Entonces, puede ser un brote más leve, ¿verdad? Que se puede confundir inclusive con dengue. Esta situación, por ejemplo, se dio en Brasil. Comenzaron a tener casos y pensaron que se trataba de dengue. Y resulta que no eran casos de sarampión, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante también que hoy en día también por la vacunación, aunque tuvieran una dosis, pueden enfermarse de una manera más leve, ¿verdad? El problema es que ellos pueden contagiar a otros, ¿verdad? Entonces, igualmente se tienen que notificar, aunque sean manifestaciones más leves. Y eso es la importancia también que los médicos estén bien capacitados para la identificación de este tipo de eventos, ¿verdad? Entonces, también no es solamente educar a la población, sino también al personal de salud, ¿verdad? Para tener esa malicia, ¿verdad? Esa expertise, desarrollar esa habilidad para poder identificar, ¿verdad? Y ante la sospecha, pues siempre notificar. Más que estas enfermedades, todas son como muy similares, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy importante que el personal sepa. Y bueno... Y caracterizar de forma adecuada el brote, ¿verdad? Que es lo que nos ayuda a diferenciar, ¿verdad? Y obviamente tenemos, pues, el apoyo de laboratorio que nos va a ayudar a confirmar, ¿verdad? Por laboratorio, si el caso se trata o no de un sarampión. Y, digamos, ¿qué sería, digamos, para la población la importancia? Bueno, el sarampión me puede dar esto y puede llegar hasta qué... ¿Cuál es el riesgo más fuerte que me haga a mí esa alarma, ¿verdad? ¿De por qué tengo que ir al servicio? Como todas las enfermedades, ¿verdad?, infecciosas, bueno, lo primero es de que nos da ese potencial de generar varios casos, como mencionas, una enfermedad altamente contagiosa, entonces el riesgo para salud pública es de que nos genere muchos casos y eso, pues, obviamente termina saturando los servicios de salud, limitando, ¿verdad?, la capacidad de los servicios de salud para atender otro tipo de enfermedades. Ya esa experiencia la tuvimos, por ejemplo, con COVID, ¿verdad?, donde eran tantos los casos que también el problema era que había otro tipo de enfermedades que también requerían ser atendidos y, pues, no se podían atender. Los casos graves, ¿verdad?, normalmente se dan en aquellas personas que tienen baja inmunidad o en extremos de edad, ¿verdad?, adultos mayores o niños menores. Esa enfermedad es muy característica en niños, ¿verdad?, por el contacto que ellos tienen, que andan tocando todo, que no se lavan bien las manos, etc., ¿verdad? Además están en lugares así cautivos, ¿verdad?, en el kinder, en la escuela. Entonces, las complicaciones más severas, ¿verdad?, como mencioné, se dan en aquellas personas que tienen una inmunidad baja, ¿verdad?, pueden tener afectaciones oculares, ¿verdad?, que una conjuntivitis se haga muy severa. Pueden llegar a tener, en el caso, por ejemplo, de mujeres embarazadas que tengan sarampión y que estén en espera de un bebé. Ese bebé, si están en los primeros tres meses, podrían tener enfermedad congénita, ¿verdad?, entonces podrían tener niños que tengan problemas auditivos, problemas visuales. Podríamos tener inclusiva, ¿verdad?, hay casos muy severos que llegan a fallecer o tener secuelas de discapacidad del tipo neuronal, ¿verdad?, afecta el sistema nervioso, entonces podrían llegar a tener secuelas motoras o sensitivas, ¿verdad?, también. Básicamente esas son como las manifestaciones más graves que podríamos tener y, obviamente, al tener acceso a la vacunación, hace con que si bien la persona del todo no es 100% seguro que no se vaya a enfermar, las manifestaciones son mucho más leves, ¿verdad?, entonces no tendríamos ese riesgo de tener casos tan graves. Entonces, por eso es importante la vacunación y dirigida hacia las poblaciones de mayor riesgo, los que vamos a, por medio de la vacuna, que no se lleguen a enfermar y que si llegan a estar embarazadas, no lleguen a tenerlo. ¿Qué pasa con las embarazadas que ya tienen el, digamos, el sarampión? Bueno, obviamente hay que, bueno, si llegamos a tener un caso, ¿verdad?, de una mujer embarazada y que no tiene una vacuna, ¿verdad?, hay que hacer un seguimiento, usted tiene que ser referida de forma inmediata a alto riesgo, ¿verdad?, igual que cualquier otra enfermedad infecciosa que pueda generar una enfermedad congénita, ya todas esas enfermedades pues están clasificadas, ¿verdad?, igual que el Zika, la viruela, bueno, hay un montón, gracias a la viruela ya no tenemos, ¿verdad?, citomegalovirus, hay una serie de enfermedades, la toxoplasmosis, de hecho, a las mujeres embarazadas dentro de su control prenatal, al puro inicio, en la captación, siempre se les manda una batería de exámenes conocidas como TORCH, ¿verdad?, que son las que nos van a indicar si esa mujer ha estado expuesta a esos virus, ¿verdad?, y en ese caso pues se refiere a consulta de alto riesgo donde se le va a dar un seguimiento, ¿verdad?, un poco más estricto y esperando, ¿verdad?, que no haya habido afectación al feto por la infección, ¿verdad?, si se diera, pues normalmente también se hace un acompañamiento de ese bebé hasta que nazca y obviamente se le acompañará en los primeros años de vida para ver qué tipo de secuelas pudo ocasionar ese virus en su organismo. Ok, perfecto. Entonces, a nivel del mundo, no es algo que es solo en Costa Rica, a nivel del mundo y a nivel de Costa Rica, estamos teniendo esta baja por lo que, entonces, qué importante, entonces, ¿cuál es la idea del Ministerio de Salud y todo el Sistema Nacional de Salud con esta vacunación, doctora? Ya podemos entrar un poquitito sobre qué se trata la campaña, cuándo viene, cómo tenemos que estar alerta desde las casas, ¿verdad?, la gente en las escuelas y demás y es obligatorio, no lo es, como, entremos un poquitito ya en materia. Ok. Antes de eso, voy a hablarte de cuáles son más o menos los tres factores que en este momento, ¿verdad?, están justificando que se estén realizando ciertas estrategias a nivel del mundo para, precisamente, prevenir que volvamos a tener reintroducción de este virus, ¿verdad?, de casos autóctonos en países donde ya estábamos en vías de eliminación, como es la región de las Américas y, pues, todos los países que estamos en esta región. Lo primero es que si nos remontamos a cuatro años atrás, digamos, desde 2019 para acá, llegábamos a tener coberturas en su mayor parte arriba del 95%. Con la pandemia en los años 2020 al 2022 todavía tuvimos un poco de secuelas en el 2023 porque no hemos alcanzado todavía el porcentaje idóneo que es del 95%. Por lo que mencioné anteriormente, esa priorización que se dio para la atención, la disminución también del comercio, ¿verdad?, eso también afectó los insumos, ¿verdad?, a nivel de servicios de salud, ¿verdad? Obviamente la priorización que se dio por el impacto que estaba teniendo esa enfermedad de vacunar al máximo posible de personas para minimizar la mortalidad de ese evento hizo con que algunas enfermedades, ¿verdad?, inclusive el programa ampliado de imunizaciones, se fuera un poquito relegado. No olvidado, ¿verdad?, no fue que no se siguió trabajando, pero sí, no era prioridad y por ahí, pues, obviamente tuvo el impacto de que tenemos nuevamente, ¿verdad?, es poblaciones susceptibles mayores a las que deberíamos de tener, ¿verdad?, con la vacunación idónea. Eso como primer punto. Segundo punto, lo que mencioné anteriormente, que al tener una alta demanda o tránsito de personas de un país a otro y de esos lugares donde conocemos que hay brotes actualmente, ¿verdad?, en las Europas, principalmente en Asia, en poco tiempo vienen a nuestros países, ¿verdad?, igualmente nosotros tenemos personas acá que son extranjeras, que son residentes y que con frecuencia visitan esos lugares. Eso hace con que también aumente la posibilidad de que volvamos a tener casos importados y que esos casos importados nos generen otros casos, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos interesa es de que la gente sea consciente que si bien tenemos pocos casos, la posibilidad de volver a tener reintroducción de estas enfermedades es muy probable y de ahí que las autoridades en salud estamos haciendo esfuerzos a nivel mundial para que esa situación se revierta un poco y estemos realizando estrategias nuevamente para mejorar esas coberturas a nivel mundial y podamos tener una sostenibilidad nuevamente para la eliminación de las enfermedades inmunoprevenibles. Claro, totalmente justificable para ustedes como rectoría en salud el poder hacer esta estrategia y llegar a la población. Ya regresamos con ustedes con el programa Más que Salud después de estos cortes comerciales. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Lleva la teoría a la práctica en nuestra tecnológica sede y deja volar tu creatividad. Adelantate a los retos del futuro que es hoy. Puerto Libre, el gallo más gallo. Tiene estas ofertas de verano. Dos botellas térmicas de 800 mililitros a 12 mil 900 colones. Dos botellas de un litro a 14 mil 900 colones y dos abanicos de 10 y 16 pulgadas por 19 mil 900 colones. Visítenos y vea más ofertas de verano en Puerto Libre, el gallo más gallo. Regresando de este corte comercial en el programa Más que Salud, hoy tenemos la información sobre la campaña de vacunación SRP. Estuvimos con nosotros a la doctora Melissa Medina que nos estaba hablando desde el Ministerio de Salud sobre lo que dice el ente rector en salud sobre las enfermedades inmunoprevenibles y sobre la vacunación SRP. Ahora tenemos con nosotros a la doctora Cecilia Barrantes Marín. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es supervisora regional de la Dirección del Red de Servicios de Salud Pacífico Central. Gracias por venir. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Entonces, queremos esta óptica sobre la caja, ¿verdad? Entonces, ustedes desde la caja costarricense de seguro social, ¿cuál es la estrategia que tienen de vacunación? ¿Cómo van a llegar a la población? ¿Por qué es importante? Es como que todos los que nos escuchan y nos ven sepan la importancia de la vacunación, por qué se está haciendo. Ya la doctora nos hablaba sobre que tenemos una gran cantidad de susceptibles, que necesitamos llegar a la comunidad, etcétera. Y por qué la importancia de la enfermedad y cuáles son los riesgos. Entonces, ahora le pido que por favor nos hable un poquitito más profundo sobre esta estrategia. Sí, con mucho gusto. La población de susceptibles está siendo estudiada siempre por la OPS y la OMS. Cuando ellos consideren que de acuerdo a las coberturas de los países hay una baja en esos niveles, se baja del 90% en las poblaciones MEP. Ellos dan la indicación de que en ese país hay que iniciar campañas dirigidas a la vacuna, que en ese momento ellos están notando esa situación. Entonces, en el caso de nosotros, como país, tenemos una susceptibilidad de 28 mil niños sin vacunar, para sarampión, rubiola y patera, en primera dosis y 59 mil, casi 60 mil niños sin vacunar a nivel país de esta vacuna. Por lo tanto, ellos deciden y se hacen las alianzas entre Caja Costa Vicente del Seguro Social, Ministerio de Salud, la OPS y la OMS, para que se inicie esta campaña. Nosotros estamos iniciando en esta primera semana de abril con una campaña de vacunación dirigida específicamente a niños de 15 meses y menores de 10 años. Esta campaña está en nuestra región, está dirigida a tener una meta de igual o al 95% de logro de cobertura. Ok, entonces, las personas pueden accesar a los servicios a vacunar, ustedes van a dar un banderazo, van a decir, este, mire, empezamos ya el primero de abril, puede ir a su casa, lo van a ir a buscar a la comunidad. ¿Cómo estamos con esa estrategia como para que le quede claro a todos los que nos ven y nos escuchan? Bueno, todas las áreas de salud ya están iniciando esta primera semana de abril. A partir del primero de abril ya, ellos están ya listos en campaña. Bueno, hay dos formas. Los niños que son ya en edad escolar, que están en edad escolar, pues se buscan en los centros educativos, pero los niños que son, que no están en edad escolar, están en sus habitaciones, en sus casas. Entonces, la madre o el padre tiene que acudir a cada área de salud con su libro de vacunas y también estar pendiente y abrir sus puertas al equipo de vacunación, a los técnicos de atención primaria que van a estar visitando las comunidades. Por parte de lo que es la escuela, se les solicita a todas las maestras y a los padres, a las madres, a los abuelitos, a los encargados que manden a los niños con los libros de vacunación para que sea más fácil, más rápido el dato para colocar la dosis adicional para esta campaña. También es importante recordarles que la dosis de esta campaña es una dosis adicional. Si al niño le corresponde, un ejemplo, la primer dosis de vacuna, se va a colocar primero la dosis adicional. Se esperan cuatro semanas para colocarle ya la dosis del esquema regular. Recordemos que la dosis de esquema regular es a los 15 meses y a los 4 años. Pero si le corresponde en este periodo, primero vaya a la redundancia, se va a dar prioridad a la dosis de campaña, que es una dosis adicional. Se espera el tiempo y se le coloca siempre la dosis del esquema. Entonces es importantísimo. La prioridad es campaña. Las personas andan su carnet de vacunación en la escuela o en su casa y cuando van a los servicios. Ustedes, personal de salud, que conocen bien, revisan y colocan la dosis de campaña y si tienen que ajustar, porque está en la edad, entre los 15 meses o los 4 años, entonces ustedes ponen la que sigue ya posteriormente. Pero en este momento es campaña. ¿Y cuánto tiempo va a durar esa campaña? Esa campaña está proyectada para ocho semanas. Ocho semanas donde se pretende lograr la meta de vacunación en cada edad, en cada área de salud y en cada región y en cada país. ¿Y qué pasa si yo...? Perdón, en todo el país. En todo el país. ¿Y qué pasa si yo tengo el chiquito en un lugar lejos de mi casa y no me lo vacunaron en la casa y quiero llevarlo al sector salud o ando paseando o ando en otro lugar? ¿Me vacunan si yo ando del carnet y estoy en un área de salud que no me toca? Sí. Pregunto. Eso también es muy importante recordarlo. La vacuna se coloca en cualquier área de salud. Donde llegue, sabemos que cada área de salud tiene una población adscrita. Sin embargo, si la persona por alguna razón está fuera de su área de adscripción, puede acudir al área donde se encuentra y su niño o niña será vacunado. Y recordarles que a la población que es gratuita no tiene que estar asegurado. La vacuna no tiene costo. No tiene que estar asegurado el niño o la niña para ser vacunado. Recordarles que es un derecho del niño y la niña, que papá y mamá tienen que hacer valer ese derecho. Recordemos también la importancia de que el sarampión a nivel mundial también es causante de mortalidad en los niños. Ok, vea qué lindo. Entonces, es un derecho del niño. Está en las normas. Está en la ley de protección al niño. Entonces, es un derecho. Esa persona puede llegar. No necesita usted estar asegurado. Solo llegue a los servicios de salud y ahí se le colocará la vacuna a los niños entre 15 meses y menos de 10 años. Véanlo como es ese derecho. Tenemos que tutelar el derecho que tienen nuestros hijos a ser sanos, a vivir sin enfermedades que se puedan prevenir mediante la vacuna. Ya que el esfuerzo está haciendo la caja y el Ministerio de Salud es sumamente valioso. Sin costo adicional. Imagínese. O sea, ¿cómo no vamos a aprovechar esta oportunidad? Y solo dos meses, ocho semanas. Sí, hay que aprovechar esta dosis adicional y llevar a los niños. Y como les digo, muy importante, llévelos con su librito. Todos los niños a estas alturas, los niños, tanto los que acaban de nacer, los que tienen los 15 meses, como los que tienen ya menos de, casi los 10 años, todos tienen el libro. Sabemos que en nuestro país, de acuerdo al esquema y a la dinámica que hay de vacunación, todo niño nace y tiene un librito. Es muy importante que lo lleven, porque si bien es cierto, otra ventaja que tiene nuestro sistema de salud es que la vacunación ya está sistematizada. Ya hay un aplicativo en el expediente, que se llama SIVA, donde aparece ya el histórico de vacunas. Entonces, es muy importante. Ahí está. Pero siempre ocupamos ese dato del libro, que lo tienen todas las mamás y todos los papás. También es un respeto, yo creo que al padre y a la madre de familia o al cuidador de ese niño y al mismo niño, porque yo tengo mi información, yo la llevo, me la actualizan, yo la veo, yo soy responsable de mi salud. No tengo, aquí vengo a ver que usted me revise, que usted me revise en el sistema. No, no, no. Y tampoco voy a tener una información siempre, ¿verdad? El personal le dice a uno y los usuarios, mire, ocupo algo que me identifique, que yo sepa, como la cédula. Es un respeto, ¿verdad? Esa población. Sí, es un respeto, es un dato muy importante y es una responsabilidad de todos nosotros, ¿verdad? Como padres, como madres o como habitantes en este país, que todo, gracias a Dios, es tan ordenado con respecto a los esquemas de vacuna, que ese es otro aspecto importante de decirles. Recuerden que, si bien es cierto, como lo decía anteriormente la doctora Medina, en nuestro país, en el año 2019, se captaron 10 casos de sarampión y para el año 2023, un caso solamente. Pero esos casos que llegan a nuestro país por la población, ¿verdad? Este, que viene inmigrante, ¿verdad? Que viene y que sus esquemas, por alguna razón, en sus países no son iguales a los esquemas de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, si ellos vienen con la enfermedad, pues ponen en riesgo a quienes? A los niños que no están vacunados, ¿verdad? Y por ahí recordemos que, para nosotros, un brote, ¿verdad? De una enfermedad, en este caso, de sarampión, rubio, la paperas, nos golpea. Nos golpea económicamente, nos golpea la salud de nuestros niños, nos golpea la salud de la población que también trabaja, porque recordemos que, bueno, cuando el niño llega a la casa, si papá o mamá, por alguna razón, no está vacunado, también va a padecer la enfermedad, va a venir la incapacidad. O sea, todo esto nos limita y nos golpea el sistema de salud y la economía del país. Sumamente interesante para toda la población que nos ve y nos escucha sobre, vaya, regresamos con ustedes, con este corte comercial. Puerto Libre, el gallo más gallo, tiene estas ofertas de verano. Dos botellas térmicas de 800 mililitros a 12.900 colones. Dos botellas de un litro a 14.900 colones. Y dos abanicos de 10 y 16 pulgadas por 19.900 colones. Visítenos y vea más ofertas de verano en Puerto Libre, el gallo más gallo. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Liderá el futuro de los negocios, desarrollando tus habilidades con práctica en nuestros simuladores empresariales y adelantate a los retos del futuro, que es hoy. Al regreso de este corte comercial tenemos con nosotros a la doctora Cecilia Barrantes Marín de la Dirección Regional Pacífico Central, supervisora de enfermería. Y estábamos hablando sobre lo que es la campaña de vacunación sobre sarampión, ruido de la paperas, para este año 2024. Doctora, usted fue muy amplia, nos explicó sobre todo lo que significa sarampión, la importancia y cómo es esta vacunación. Quiero que por favor en este segmento le comunique, ¿verdad? Haga ese mensaje relevante para la comunidad sobre esta vacunación. Entonces, por favor, refiérase así. ¿Cuál es el mensaje que me tiene que quedar sobre esta vacunación? Sí. Bueno, estamos convocando a toda la población de la región pacífico central, a todas esas madres, esos padres, esos abuelitos, esos encargados de los niños de 15 meses a menores de 10 años, para que acudan a las áreas de salud. Cada área de salud está preparada y está en esta semana, primer semana de abril, está haciendo un acto de inauguración de la campaña y arranca con la vacunación en todos los lugares, ¿verdad? Que ellos hayan podido hacer como estrategia. Ellos tienen sus estrategias todos. Ellos van a acudir a vacunar a las escuelas, ellos tienen estrategias en los supermercados, en las iglesias, en todo lugar donde ellos hayan podido coordinar para que haya accesibilidad a todas las personas. Por favor, acudan a vacunarse con su librito en mano, como les dije anteriormente, ¿verdad? Y recordemos que aunque el niño o la niña tenga en ese momento una vacuna del esquema regular, ya sea de la misma vacuna de sarampión que le corresponda a la primer dosis o la segunda dosis o de otra de las vacunas, se le va a dar prioridad a esta dosis adicional que es la que tenemos en campaña en este momento. Entonces, no olviden, ¿verdad?, que es gratuito, que el personal de salud de las áreas se va a estar desplazando a sus hogares para los niños que no están en edad escolar y a todos los centros educativos para los que ya están en clases y que recuerden llevar su librito. A esas madres y padres que tienen el temor de que su niño no es asegurado, que les van a cobrar, no tengan temor, la vacuna es gratuita. Y es lo que les dije anteriormente, es un derecho del niño y la niña, es darle salud, es esa responsabilidad que yo como padre o madre hago valer ese derecho de mi hijo o de mi hija a ser vacunado, ¿verdad?, a no dejarlo vulnerable ante las enfermedades que pueden causar complicaciones de salud. Muchísimas gracias, doctora Barrantes y a la doctora Medina por estar con nosotros, a Radio Puerto TV, a Roger, a Cleber, a todo el elenco de Radio Puerto que nos permite llegar a usted y a su familia con temas de relevancia en la salud de la población. Como lo dijo la doctora Barrantes, hagamos, garanticemos la salud de nuestros niños mediante lo que es la vacunación SRP, un esfuerzo Ministerio de Salud, Caja y todo el sector salud para que sus niños gocen de la salud que merecen. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.